Todo lo que es responsabilidad social empresarial, nosotros no podemos estar ajenos a lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Entonces, más allá de las obligaciones de la empresa para con las personas que trabajamos ahí adentro, sentimos la necesidad de colaborar de alguna manera defendiendo a los que nos defienden, porque en definitiva nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Nos preguntamos mucho qué podíamos hacer para colaborar y empezamos a preguntar a los especialistas y recabar qué era la necesidad que estaban teniendo los centros de salud de nuestra región. Vimos que principalmente lo que se necesita son elementos de protección personal. Entonces, comenzamos la tarea de la elaboración de cuatro tipos de elementos de protección personal para poder donar a los centros de salud de nuestra zona. Esos cuatro elementos son máscaras de protección facial, camisolines impermeables para poder proteger a la persona que va a atender, a una persona que pueda tener coronavirus, barbijos quirúrgicos y arcos de desinfección. En esta oportunidad, en este centro, lo que estamos por entregar hoy son las máscaras faciales y camisolines impermeables. ¿Son insumos que la misma empresa compra o lo realizan ustedes mismos? No, no, son elementos que nosotros hacemos. Lo que son las máscaras faciales, por ejemplo, lo que se hizo fue, se compró una serie de impresoras 3D y con esas impresoras nos organizamos para poder mantenerlas trabajando la mayor cantidad de tiempo posible y hacer la mayor cantidad de máscaras posibles por día. Las impresoras, aclaro, no te imprimen la máscara entera, te imprimen solamente los componentes esenciales, que son la parte de la vincha y el arquito que tiene abajo. Pero después, la parte del elástico, la parte de la protección propiamente dicha, son elementos que tenemos que pedir colaboración también. También, en este caso, son radiografías que en la empresa las lavamos, las desinfectamos y cortamos. Y esas radiografías las recibimos de la comunidad, de los mismos operarios que trabajan en la planta y hasta algunos centros de salud que también nos las han donado. Los arcos de desinfección los hacemos en nuestras plantas, con nuestros talleres. Se compran los materiales y se los hacen. Y cuando nos dimos cuenta de la necesidad que había de esos arcos de desinfección, que son como unos arcos que se colocan en las puertas y la persona que pasa recibe una aspersión de una solución desinfectante. Cuando nos dimos cuenta de que no íbamos a poder hacer arcos para todos, lo que hicimos fue un video destructivo que va a empezar a circular en las redes, donde se enseña cómo se hace, cuál es el listado de materiales, una explicación bastante sencilla como para que cualquiera lo pueda hacer. Y un contacto también para que quien necesite los planos o necesite más información pueda contactarse con nosotros y regalamos el conocimiento para que lo hagan. Los barbijos también. Nosotros compramos la tela como empresa y nos asociamos con otra empresa que hace confección de indumentaria para la confección de 24.000 barbijos quirúrgicos. Y lo que son las camisolines es igual. Nosotros compramos la tela y en alianza con otra empresa que hace indumentaria, hacemos los camisolines lavables para que las personas que vayan a atender puedan tener una protección en su ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!